Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen francotirador Cada una de tus balas Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Guau!